Me dedico a compra y venta Me dedico a todo por igual Colima y también Jalisco, claro también Michoacán De ahí me traigo los kilos Ay que bonito se da Mi chaval tiene ventajas Y otros trabajos ni en cuenta Trabajo el tiempo que quiera El día que más convenga Echamos viajes y viajes Y no pagamos hacienda Y no te quedes Colima Eso Andar en ese negocio hay que tenerlos bien puestos Porque se rifa la vida y yo no le temo a eso Si te metes a la mafia No pienses llegar viejo Yo soy un hombre que toma Del mejor vino y cerveza No me gusta que me humillen Ni me quieran hacer fiesta En la troca traigo un cuerno Para dirigir la orquesta Mi nombre no se lo digo Para que si ya lo saben Dicen que es la mafia vivo Y que no voy a calmarme Y que pronto he de morir Eso está por comprobarte Música Yo quiero apentarme un tiro Con el negro Con el blanco y con el giro En este corral yo mando No se metan con lo mío No se metan con lo mío Anda muy triste la gente Saben que voy a pelear El negro, el blanco y el giro Me la tienen que pagar Música Quiero escoger un día grande Pa' morirme Por la pocha que yo quiero Me gusta el 2 de noviembre Y ayer fue día primero Música Cuando el sol vaya bajando Van oírse los tres gallos canturreando Música Y cuando caiga la noche Dios los estará juzgando Música Traigo la sangre caliente No me la puedo apagar Anda muy triste la gente Saben que voy a pelear Música El negro, el blanco y el giro Me la tienen que pagar Música Con cien kilos de la buena Música Y medio millón de pesos Música Con rumbo hacia California Salió Rodolfo Tabasos Y le dijo a su querida Música Pronto volveré a tus brazos Música Pero un día quiso el destino Música Música Marcarle un nuevo sendero Música Música Le atravesó en su camino A una mujer con dinero Y le entregó su cariño Música Música Su confianza por entero Jamás pensó que su amada De gancho fuera a servir Al lugar donde llegaba Ella lo fue a recibir Y los pinches lo rodearon Ya no era posible huir Música 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 Cuando rodeado se vio Música Música Pero prefirió morirse Y fue el quien el fuego abrió Llevándose por delante Música Música A la que lo denunció Música Cinco muertos al instante Música Tres rinches y una mujer Música Y también un traficante Nativo de Monterrey Nativo de Monterrey Adiós Sultana del Norte Música Ya no te volveré a ver Música 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 Voy a cantar un corrido Que le compuse a un amigo Nacido en tierra caliente Por todo muy conocido Nacido en el 86 En un pueblito chiquito Música Cien por ciento calentano Como todos lo sabrán Es que nació en un pueblito De Belendo Michoacán Tierra de gallos jugados Que no se sabe enrajar Música Le apodan el mil amores Porque les he enamorado Otros le apodan la guagua Porque es un gallo jugado Le gusta comer en casa Música Y cenar por otro lado Música Con su sombrero de estilla En los bailes lo verán Tomándose una cerveza Tomándose un barmezcal Y cuando se pone pedo Que haya sentido escuchar Y le enviamos un saludo Para nuestro amigo Manuel Arellano De Penjamillo Michoacán compadre Y toda la raza Del Estado de México Y para toda la raza De su santa Michoacán Y no se me agüite Tío Maico Música De familia numerosa Nomás son catorce hermanos La guagua salió maldito Para eso del contrabando Me poso la pata en frente Al que le dicen Música Le apodan el mil amores Porque es enamorado Otros le apodan la guagua Porque es un gallo jugado Le gusta comer en casa Y cenar por otro lado Música Con su sombrero de estilla En los bailes lo verán Tomándose una cerveza Tomándose un barmezcal Y cuando se pone mero Que le ha sentido escuchar Música Me dicen que soy cabrón Porque yo hago lo que quiero Música Pero no soy presumido Ni me gusta pantallar Mejor que lo digan otros Música Pa' poderlos saborear Música A mi me gustan las hembras Y pasear en carros nuevos Música Soy un amigo muy sincero Parejo con mis amigos Mas nunca me jueguen chueco Música Porque también soy diablillo Música Que tanto hasta mi guerrero Conozco bien los caminos Y en mi topona del año Todo esto ya es recorrido Y toda tierra caliente Música Tengo muy buenos amigos Música Y va por ti César Rodríguez ¡Ánimo! Música Cuando voy a Michoacán Todo el mundo me respeta Música También allá por Durango Tengo gente muy derecha Que trae su cuarenta y cinco Música Música Luzando quien quiera fiesta Música Música Que mi topona del año Salgo de tierra caliente Música Música Cargada de polvo blanco Corrundo hacia el extranjero Los perros no la detectan Música Música Lo reten ese burlado Música Música Michoacán me dio nacer Guerrero me dio crecer Y cada pueblo yo tengo Un amor a quien querer Me gusta arriesgar el cuero Música Porque yo soy muy cabrón Música Dicen que soy traficante Y que me busca la ley Música Música Porque trafico con drogas Y armas de alto poder Por eso no me preocupo Tengo comprada la ley Música Música Por todita la frontera Agentes de migración Música Dejan que pase la carga Pues llevan su comisión Por cada kilo que pasa Música 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 La mercancía que yo vendo Es de buena calidad Música Música De Colombia me la mandan Para llevarla a pasear Música A los Estados Unidos Ese es su punto final Música 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 Yo me paseo por Guerrero En mi Durango blindada Con pistola y con chaleco Por si hay alguna emboscada Yo siempre ando prevenido La vida no está comprada Música Música No niego ser traficante Pero de drogas no más Música Música Las armas solo las cargo Para mi uso personal El tráfico de las drogas Eso es lo que deja más Música Música Así como tengo clientes Tengo también enemigos Música Música Que me quieren dar pa' abajo Pero eso no se ha podido Porque el que intenta matarme No lo vuelven a ver vivo Música Música Yo nunca he sido valiente Pero tampoco legado Yo no contrato guaruras El dinero malgastado Mi pistola y mi valor Nunca me han traicionado Música Música Contra tantos pistoleros Que de Acapulco vinieron A dar muerte a don Macario En su rancho canadero Música Cuando llegaron al rancho Música Como no los conocía Música Música Señora somos agentes Música Agentes de policía Música Música Les contesto la señora Música Mi esposo se acaba de ir Música 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 Cuando pasaron pa' dentro Se quitaron el sombrero Música Demostrando a la señora Que eran unos caballeros Música Música Cuando nos vieron venir Música 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 El dinero es de la bolsa Música El tigre ya nos cayó Música Música Pero nunca se fijaron Música Tan humilde señora Música Música Por espaldarles yo muerte Música Música Con una ametralladora Música Desearon Macario Leiva Venga mi esposa querida Música Si no ha sido su valor Música Esos me quitan la vida Música Y aquí termina la historia Música Y allá del rancho a la fragua Música Si acabaron dos pistolas Música De esas que matan por pagar Música 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 Cuide su boca mi amigo Si quiere llegar a viejo Música Se acostumbró que mandaba Yo soy el jefe supremo La plaza me pertenece Escuche bien mi consejo Música Las cosas cambian mi amigo Y usted tiene que aceptarlo Música Es duro perder el trono Los papeles se voltearon Las órdenes yo las doy Así me lo han asignado Música Si me parece compita Si no se larga de aquí No vaya a ser que me enfade Y tenga que decidir Ahora yo soy el que mando No lo vuelvo a repetir Música 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 Miedo no tengo de nada Nomás si soy precavido Música Traigo una super plateada También mi cuerno de chivo Pa' quitarle lo hablador Al que se meta conmigo Música Música Me han querido dar pa' abajo No se les ha concedido Música Gracias a toda mi gente Son hombres muy decididos Yo soy el jefe supremo No se equivoque mi amigo Si me parece compita Si no se larga de aquí No vaya a ser que me enfade Y tenga que decidir Ahora yo soy el que mando No lo vuelvo a repetir Música Música De cualcomana te peque Y de te peque aguililla A como hay vato pesado Que no le teme a la muerte En el aguaje y la ruana Le rogan billete verde Música Sus camionetas del año Y un R15 en la mano Con sus pacas de billetes Tranquilos que andan paseando La judicial bien lo sabe Es gente del contrabando Música Los jefes de alto poder Les pasan la mercancía Y luego ya de regreso Reparten la billetiza No importa que haya retenes A ellos quien los revisa Música Con una banda tocando Arriba en su camioneta Con tres o cuatro guaruras Seis viejas en la caseta Se pasean toda la noche Tomando vino y cerveza Música Música El gobierno federal Quiere acabar con la mafia Pero cuando los terminan Si son de la misma bata Tanto peca el que la mata Como el que le alza la pata Música Adiós tierras de Agrilla El agua que hijo al coman Adiós tierras michoacanas La ruana ya patzingan Es una tierra bendita Porque ahí de todo se da Música Salieron tres michoacanos Con un fuerte contrabando Pasando por Zacatecas Se encontraban revisando Los agentes federales A todo el que iba pasando Buenas tardes comandante Soy Camilo en mi francano Esta mujer es mi esposa Y ese muchacho es mi hermano Que dirigió a la frontera A la boda de afilano La cosa se puso seria La muerte ya se sentía La mujer era la jefa Y Camilo era la guía El muchacho era un maldito Criminal a sangre fría Música Con su permiso señores No queremos molestarnos Que no tenga vuestro miedo No queremos dilatarnos Paquen con mucho cuidado Música Que vamos a revisarnos Música Cuando va acaba la dama Dejó ver su intimidad Los agentes federales Volpearon para mirar Les fui lo que aprovecharon Los otros pa' disparar Una mujer sin canciones Hasta voltear a cualquiera Y más cuando es una dama Que está como yo quisiera La guerra y los dichos llanos Llegaron a la frontera Música Música Encerrado aquí en esta celda Voy a hablar sin temores De nada Porque hay muchos Que están allá afuera Que se dicen Personas honradas Se reparten el planeta tierra Porque son de la misma perrada Música Yo les juro Que no es nada nuevo El negocio De la cocaína Hay valientes En el mundo entero Que si saben Riparse la vida Y no piensen Que soy el primero Que sentencian Por puras envidias Música Cayendo cabezas Que pesan Pero quedan Los veros chingones Y en el mundo De la delincuencia Los conocen Por su sobrenombres Y amenazan A los de la prensa Si divulgan Sus malas acciones Música Esta vida Es una rulena Por eso Hay que saber apostarle Unos cuantos Están tras las rejas Y hay otros Viviendo a lo grande Pues manejan muy bien Sus influencias Y se dicen Que son intocables Soy un hombre Soy un hombre Que no sea cobarda Y que sabe Lo mismo que el pueblo Y ahorita Aunque me mataran Ya no tapan El sol con un dedo Ojalá Y las paredes Hablaran Pa' acabar Con traiciones Y enredos Música Con palacios Y flotas Y aviones Son los amos Y reyes del mundo Y hasta ponen También condiciones Y no hay nada Que cambie su rumbo Así viven Los meros chingones Porque Lampa Es terreno Pecundo Música Honrando al genio del sarco Te ha llamado al tamirano Música Hoy capital del comercio De guerrero Que es mi estado Aunque nació mexiquense Siente ser un calentano Música Con hambre de triunfo un día Se inició como empresario Música Perseverante el muchacho Pues que el señor lo bendijo El talento va en su sangre Es hombre de oro macizo Música La vida le ha sonreído Le coquetean las damas Música De piel morena el caudillo Cruzó el umbral del destino Dios lo puso en cuna humilde Pero a él le gusta lo fino Música Este Balmán será el hombre Música Música Cachun para sus amigos Música De profesión empresario Diplomado y con honores Orgullo de su familia Y un ejemplo para los pobres Música Y tómale con tus compadres Cachun Hasta que amanezca Música Como todo calentano Tiene el corazón alegre Música Es noble y tiende su mano A los de adentro y de afuera La bondad hizo su nido En el alma de Mancera Música El éxito es su compadre Si habla de tu con el triunfo Música Amante de la esperanza Y le es fiel como a ninguna Es amigo de la vida Y en el cielo a la fortuna Música Lleva riqueza en sus manos Música Y así Cachun lo celebra Música México lindo y querido Me cobija tu bandera Mi gusto es con la banda Con bucana y con cerveza Música 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 Salen varias camionetas Con rumba hacia California De aguililla y del agua Que se van hoy de madrugada Y llevan un cargamento De goma y de hierba mala Música En cual coman y tepeje Todos presumen escuadras Música Con sus trocas muy bonitas Se ven muy bien arregladas Con sus vidrios muy oscuros Música Para que no se vea nada Música Música Si oye el rugir de metrallas R15 R15 y otras armas En los ranchos la romera El bejudo y el canzangue Loma blanca y caracuato Música San Isidro y la bocalda Música Música Hacen sus buenas reuniones Aunque ellos les vaya mal Compran su garro del año Y no les pesa gastar Y dicen listo pa' otro año Música Música Para volver a sembrar Música Pasan por Apatzingán Nueva Italia y por Uruapa Música Música Ahí no se sabe nada Música Música Ya con esta me despido Como ustedes lo sabrán Para muchachas bonitas La región de Apatzingán El polvo y la hierba mala Música Nunca se va a terminar Música 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 Vamos gallos filos Que son de estatura No quiero cantarles Pero que pa' dudas Aunque el chaparrito Los tiene bien puesto Se les pone al gringo Los pone parejos También el pescado Patrón de los buenos Chifre anda alterado Hablando con ellos Ahí viene la presa Bien empejerado Que empiece la fiesta Pa' seguir tomando Música 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 Que traigan la banda Que suene el corrido Estoy de paranda Bien amanecido Música 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 A Santo Espíritu Le estoy rezando También San Juditas Le estoy implorando Para que me cuide Y me de protección Que aquí en este jale No falta un cabrón El nuevo guerrero Lo miran paseando Y con pal borrego Lo estoy saludando Aunque es chaparrito De cacucha y lentes Él anda alterado Con toda su gente Música Pa' que en la hielera También las vulcanas Que pasen las guachas Que se ven bien buenas Que traigan la banda Que suene el corrido Estoy de paranda Bien amanecido Música Y al ingeniero Que le echa la mano Con mucho respeto Lo estoy saludando Seguimos activos Y muy efectivos Y toda la plaza Siempre controlando Música Música Espado de Michoacá Otro día que vive Música Este medio en que amamos Usted sabe si hoy se vive Una leyenda viviente Un tipo tierra caliente Música Michoacá nos vio nacer En un ranchito querido Música Mi familia muy humilde Por muchos muy conocidos Por esto con mucho orgullo Hicimos este corrido Música Música Amidos como señores Música Tiene el oficio mandado Música Haciendo de honor Por al arte Siempre por donde pasamos También a ricos y pobres Nunca nos cotizamos Música Música Un saludazo Para nuestro padre querido Y familia Música Música Nos gustan las amistades Y también nos gustan tragos Música Igual que algunos de ustedes Estos corridos pesados Los que ya son historias Que con gusto interpretamos Música Para todas las mujeres Con respeto va mi canto Música Espero que no se olviden Que se les quiere tanto Si a ustedes este mundo Se les acabaría el encanto Música Música Me voy a merecido Música Música Y ya despido cantando Música Pero sin antes decirles Que seguir trabajando Esta es la mancha señores Que hoy se esta presentando Música 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 En las sierras michoacanas Anda suelto un gallo fino Trae una escuadra pajada También un cuerno de chivo Como no le teme a nada Vive su vida tranquilo Música Sus rivales han querido Verlo muerto en las rejas Pero con el no han podido Porque de nadie se deja Y el con su cuerno de chivo Sus rivales aconseja Salvador Salvador Su mero nombre Todos le dicen El cabo Tiene fama de ser hombre Por todo México entero Michoacán Y Sinaloa Tamaulipas Y en Guerrero Música Le gustan mucho las hembras Con la ley tiene pendientes En el estado de Texas Los rinches quisieran verle Porque allá por Tamaulipas Se le achacan varias muertes Música El cabo está bien seguro Que la ley lo anda buscando Que le pusieron el dedo Al cruzar por San Fernando Que llevaba bien oculto A Texas un contrabando Salvador Salvador Su mero nombre Todos le dicen El cabo Tiene fama de ser hombre Por todo México entero Michoacán Y Sinaloa Tamaulipas Y en Guerrero Música 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 Desde la tierra caliente Les traigo nuevo corrido Música Música Se lo compuse a un amigo Que lo tiene merecido A muco de la reforma Música Sabes que nunca te olvido Música 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 Porque quería vivir bien Pronto logró su obesidad Música 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 Me dio duro a trabajar Para salir de sus deudas Que lo iba a imaginar Música Que conociera a una hebra Que le robó el corazón Música 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 Gracias a Dios y a su suerte Se fue recio para arriba Música Música Con esfuerzo y con trabajo Ya logró lo que él quería Pero tuvo un problemita Música Música Le tuvieron mucha envidia Música Música Tuvo un tiempo en la prisión Pero pronto dio salida Música Música A México fue a parar No duró mucho la espera En una avioneta César Se regresó a Austin, Texas Que le baile su caballo Toma los mejores finos El primazo siempre dice Tragan mujeres bonitas Y que me toquen los cochos Música Mi canción más preferida Música 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 Y ahí le da el saludo para el punto amargo de los negros de Michoacán Y písele a la troca compa Música Música Quiero que sepan los gringos Que conmigo tres melones Música Pues yo no tengo la culpa De que sean los huevones No vine a robarles nada Vine a trabajar cabrones Música Música No necesito licencia Ni una identificación Música Música Con estos papeles verdes Que gané la construcción Yo me paseo por figüeyes En puro otro tono Música Música Los gringos me miran teos Pero a mi se me desbala Yo vine a ganar dinero No a que me hagan caravanas Si en mi rancho hubiera calé Me regresaría mañana Música Dicen que los mexicanos Le robamos su trabajo Música No sabía que les gustaba Sembrar y lavar sus baños Si ese calé es el que quieren Hoy mismo se los dejamos Música Los gringos me miran teos Pero a mi se me desbala Yo vine a ganar dinero No a que me hagan caravanas Si en mi rancho hubiera calé Me regresaría mañana Música Música En el rancho de la joya Cerquitas de Apachinga Música Murieron dos gallos finos De esos que ya no se dan Uno era Daniel Pulido Y el otro Maretín Venenal Los dos de Tierra Caliente Nacidos en Michoacán Música Daniel era comandante Del gobierno federal Música José Martí y su compadre Comisaria del Gidal Eran gallitos jugados Que no se sabe rajar Música Deseó la gente del pueblo Que Martín se dedicaba Música A mandar pal extranjero En avionetas se carga Pelones adulterados Reblados Reblados de marihuana Música Y sal de recio recreación Música Música Se celebraba Se celebraba una junta De la unión de ganaderos Música Cuando llegó el comandante Un oficial de gobierno Buscando a Maretín Venenal Con la intención De aprenderlo Con órdenes federales Música Música Mira compadre De la nueva Me duele tener que hacerlo Música Música Pero primero te mueves A que me hagas prisionero Me matas hoy Yo te mato Música Pero de aquí no me muevo Música Música Rugieron las metralletas Los hombres se derrumbaron Música Música Y aunque estaban mal heridos Uno al otro se buscaron Y en un abrazo de muerte Los dos compadres quedaron Música 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 Vengo de tierra caliente De alta Mirano Guerrero Donde la gente es valiente A mi me consta paisano Si yo he corrido con suerte Porque Dios me ha acompañado Música Cruce pueblos de guerrero Con destino a Michoacán Me anda buscando el gobierno Y me quieren atrapar Saben que soy peligroso En guerrero y Michoacán Música Yo vi uno de los valientes Un campesino hacendado Que no le teme a la muerte Porque era mas que un soldado Me respetaban los verdes Porque miraban al diablo Música Con pistola en la cintura Y dos cuernitos de chivo Y mis dos fieles guaruras Por si alguien me gana el rincón Dinero tengo de sobra Para callar al mas rico Música Puro tierra caliente Cochos Música Cruce pueblos de guerrero Con destino a Michoacán Me anda buscando el gobierno Me anda buscando el gobierno Y me quieren atrapar Saben que soy peligroso En guerrero y Michoacán Música Yo vi uno de los valientes Un campesino hacendado Que no le teme a la muerte Porque era mas que un soldado Me respetaban los verdes Porque miraban al diablo Música Con pistola en la cintura Y dos cuernitos de chivo Y mis dos fieles guaruras Por si alguien me gana el rincón Dinero tengo de sobra Para callar al mas rico Música Un tiempo fui campesino Y desde muy niño Me enseñe a sembrar Música Pero no era tristeza Vivía en la pobreza Tuve que cambiar Música Me convertí en traficante Primero ayudante De un hombre famoso Música Pero cambiaron las cosas La vida es curiosa Hoy soy poderoso Mucho anduve trabajando Allá por Durango Y por Zacatecas Música Por muchos otros lugares Allá por los hogares También agua prieta Música Y esto va para toda nuestra gente ranchera Música Música Pura nueva rebelión Música Música Esa cárcel de Durango Hace algunos años Fui su prisionero Música Pero no pude aguantarme Tuve que jugarme Tuve que jugarme con mis compañeros Música Música Me gusta tener amigos Que sean decididos Y que me sean fieles Música Y cuando estoy con mi gente Que toque la banda Que toque la banda de tierra caliente Música Cantando ya me despido De mi gran ranchito Que me vio nacer Música Ese rancho de las palmas Tengo muchas ganas De volverlo a ver Música Música Año del 2014 La fecha fue un 3 de abril A partido Isaac Barajas Nadie lo puede creer Haciendo una acción muy buena Ahí le tocó perder Música Desde niño Le enseñaron Que en la vida hay que ayudar Y sacó un gallo muy fino Y lo supo demostrar Eso le costó la vida Gran tragedia de verdad Música Música Ese pueblo Del Aguaje Siempre te ha de recordar Como todo Gran Barajas Gran amigo de verdad Por todos fue conocido El gallo de Michoacán Música Y un saludo A la familia Barajas Y arriba El Aguaje Michoacán Música Tu vida fue muy bonita Y la supo disfrutar Tu pasión fueron los gallos Y la baraja a jugar Tu esposa también tus hijos Así te han de recordar Música Por la pérdida de su hijo Por la pérdida de su hijo Por la pérdida de su hijo Que al cielo se fue con Dios Su padre le hizo un llamado Para estar juntos los dos Música Marcelino, Lupe Ernesto, José Lógar y Salvador Rando Felipe y Rey Con Karina y Marisol Te dedican tu corrido Hermano de corazón Música Música Dicen que soy asesino Porque me miran armado Y porque me ven en grupo Dicen que soy de cuidado Andamos en el peligro Con la muerte por un lado Música Antes que llegue la clave Ya la estamos descifrando Y antes de salirle al toro A Dios le estamos rezando Con las ordenes del jefe No se puede andar jugando Música Podemos volver con vida O morir en el camino Esta vida que llevamos Es la misma que escogimos Vivir o morir peleando Este escrito es mi destino Música 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 Pobre de mi madrecita No sabe lo que ando haciendo Piensa que soy un santito Porque me mira sonriendo No sabe que aquí en mi pecho El diablo se anda escondiendo Música Muchos de mis compañeros Han muerto en enfrentamientos Y otros han quedado heridos Y yo para que les cuento La muerte me ha respetado Por esta cruz que no miento Música La clave está descifrada El grupo está preparado Doce bazucas y cuernos A mi trocaban cargados Yo voy al frente del rumbo Con la muerte por un lado Música Música Y para el orgullo del viejo Don Carlos Santoyo Aquí en Pato Colmentino A donde quiera que se encuentre bien Música Música Le apodaba licenciado Dice que era muy valiente Música Lo mataron por la espalda Nunca pudieron de frente Música Porque Pedro se paseaba Donde quiera con su gente Música Cruzó todas las fronteras Para el lado americano Música Lo mismo entraba por Texas Que por avión a Chicago Y su historia Y su historia en California Porque Pedro Si era bravo Música 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 Ya mataron a Pedro Música Tus amigos te recordarán por siempre Porque fuiste un gran amigo Sinaloense Música Con los minas Con los minas se paseaba por Sonora Era amigo de los monte y los martines Música De tus frillas y del güero compañero Porque Pedro siempre fue un hombre sincero Música La leyenda del gitano con su gente Con la muerte de Avilés se ha terminado Música Porque Pedro siempre fue considerado El más grande de los jefes que han reinado Música Gitano Música Ya mataron a tu jefe Música Tulichi Música Ya mataron a Pedro Música Tus amigos te recordarán por siempre Porque fuiste un gran amigo Sinaloense Música Jefe de nuevo Laredo Que pronto se le olvidó Música Que anduvimos de pateros Hace tiempo usted y yo Gastándonos el dinero Traicionando a la nación Música Hoy porque trae un informe Y trae la ley en sus manos Se olvida aquello fiel hombre Que una vez le dio la mano Cuando la lancha que andaba Se volcó y se anda ahogando Música No me recuerdes pasado Música Ya tengo mucho dinero Música Ni me importa el contrabando Ahora tengo muy buen puesto Te iba a llevar prisionero Pero te prefiero muerto Música Sabes que estoy desarmado De eso no tengas pendiente Con morir me había soñado En las manos de un valiente Y que ganara otro trago Se luciera ante su pente Música Echó mano a su pistola Matándolo a sangre fría Música Cayó bien muerto Juan Ramos Y en su rostro se veía Como que se estaba riendo De lo que nunca creía Música Luego que ya lo mató Música Se quedó muy pensativo Música Y se apuntó al corazón También pegándose un tiro Para que quiero la vida Si he matado a un gran amigo Música Música Desean que cargaba el diablo Mentiras no traiba nada Música Lo que traiba en su cintura Era una pistola escuadra Música Robaba y mataba gente Porque así se divertía Música Su cabeza Tenía precio Quince mil Pesos valía Música Aguerrito era cual Marta Y temido del gobierno Música Los rurales Le temían Como si Fuera veneno Música Música En la estación de Morita Lo aprendieron los rurales Música Lo llevaron Lo llevaron A palacios Policías Y federales Música Su pobre madre Lloraba Lloraba Y se los decía Música Y arriba tierra caliente Y échale, échale Chavos Música Ya no llores madrecita Ya no les ofrezcas nada Música Que llegando A aquel cerrito Yo me río De la cordada Música Ya no llores madrecita No me estés atormentando Música Que de cien vidas que debo Con una La estoy pagando Música Música Ya con esta me despido Pero les dejo una carta Música Para que sigan cantando El corrido de Juan Marta Música 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 El chapito de estatura Nacido allá en la barranca Rodolfo lleva por nombre Carga la pila alterada De apellido Peñalosa Viene de muy buena masa Música Tiene un cerebro de oro Tiene un cerebro de oro Porque es muy inteligente Es astuta en el negocio Precabido y muy decente Por eso está en donde está Lo admira toda su gente Música Música Radica en el extranjero Casi no se deja ver Lo acompañan Lo acompañan Evaristo Y el compa hermano también Por si sucede algo extraño Ellos siempre andan al cielo Música Ahí le vamos primo Barrancas Esto es puro tierra caliente Jajai Dinastía Santa María Salió igualito a su padre Justiniano Peñalosa Él es un hombre tranquilo Pero de paciencia corta Si lo buscan ahí lo encuentran Para arreglar cualquier cosa Música Se pasea en muy buenos carros Su delirio las mujeres En los parenques de gallo Se pasea con sus quereres Con su super bien fajada Y gastándose en los verdes Música Ya con esta me despido Dispense lo mal cantado No se agüite con parro Yo se que es gallo jugado Le compuse este corrido Porque así se lo ha ganado Música Voy a cantar un corrido No es de narcos ni mentiras Música Es un hombre respetado Que feliz vive su vida Disfrutando de placeres Y también de su familia Música Orgullo de la barranca Rinconcito de guerreros Música Aunque se encuentra ausente No se olvida No se olvida de su pueblo Ni tampoco de su hijito Al que le llamaban Mi amor Música 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 Un saludo compa Rodo Hoy le canté a su papá Música El señor de la barranca El mero coro apuntal Justiniano Peñalosa Música 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 Con gusto pa la barranca Y no se diga el pesca Música Música Pero es que sea de primera Le gusta la calidad También salió enamorado Ahí si es punto final Música Música Deja pase allá por Houston Porque el señor no escogió Es que muchos envidiosos Quisieran verlo tirado Le van a pelar los dientes Porque los traía a mi lado Música 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 Procedentes de guerrero del pueblito de los Ases Música Ahí nació un gran amigo Su historia voy a cantarles José Luis José Luis lleva por nombre de la familia Fernández Música 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 A trabajar en el campo comenzó desde muy chico Para ayudar a su madre y a todos sus hermanitos Por su gran intergencia se apodan el perito Música Música Un día le dijo a su madre La escuela no me interesa Me voy para el otro lado Ya me cansó esta pobreza Me duele verla sufriendo Hoy en busca de grandeza Música Música Pidiéndole al santo cristo su madrecita lloraba Música Señor cuida mucho amigo por donde quiera que vaya Se fue con rumbo hacia norte no le vaya a pasar nada Música Música Apenas tenía quince años cuando ya estaba en Chicago Toda la gente en los Ases decían que este era un milagro Que pronto se realizaban sus sueños más anhelados Música Empezó a ganar riquetes por los pueblitos de rana De lo de antes ni se acuerda el que no arriesga lo gana Música Ahora los miran paseando de rutas y de pecanas Música Música Aquí termina la historia todo mundo ya lo sabe Que el perico es de guerrero del pueblito de los Ases Donde creció cuando niño y que nunca va a olvidarse Música No nomas a los valientes se les componen corridos Este que voy a cantarles se lo dedico a un amigo De allá de Arcelia Guerrero es buen jinete el amigo Música En el año dos mil siete ahí empezó su carrera Muy cerca de California Muy cerca de California Allá por Pico Rivera Al toro el hijo del diablo La mascota se le queda Música Estoy hablando de Carlos Astudillo es su apellido Empezó de cocinero Allá en Estados Unidos Ahora le montan los toros Y lo respetan los gringos Música Son ranchos de mucha fama A los que les ha retado Esa corrida del perris Con su toro hijo del diablo La mascota muy sereno Siempre se les ha quedado Música En la ciudad de los vientos Chicago lo vio montar Del rancho cuatro potrillos Al Batman logro juntar Pedro seguro asombrado Carlos se le va a quedar Música Afortunado en amores La mascota no lo niega Tomando pura cerveza Que carga en esa hielera San Juditán lo acompaña Rezando por donde quiera Música Música Un cuervo levanta el vuelo Y un mensaje me mando Recomponer un corrido A tres hombres de valor Que son los hermanos Sánchez Música Puros gallitos de acción Música Cerca de Rion Guanajuato En el pueblo de los sauces Cerquita del cubilete Ahí nacieron los sánchez Ahí por esos pueblitos Música Pura gente brava nace Música Agradecen a sus padres Por guiarlos por buen camino De grandes son malandrines Música Escogieron su destino En una rama color rojo Música Mueven libras y los kilos Música Música Galleros de corazón Porque lo traen en la sangre Música Música Como todo panza verde No les gusta hacer arde Y muchos han comprobado Música Que tampoco son cobardes Música Y ahí le va el saludo para el compa Pingo y todos los Sánchez Y arriba Guanajuato compa Miles Música Música En los salones de Fresno Se divierten a sus anchas Tomando puras bujanas Se ponen hasta las chanchas Respetan a sus amigos Música Y detestan a los ratas Música En las patas de un buen gallo Apuestan mucho dinero En cuestiones de mujeres Les gusta llegar primero Las leyes no los asustan Música Ya han estado prisioneros Música Los Sánchez ya se despiden No se les vaya a olvidar Música Que son muy buenos amigos Y también pa' cocinar Y que viva Guanajuato Música Donde les gusta pasear Música Música Para cantar su corrido Hay que quitarse el sombrero Música Joven y bien parecido El hombre es un caballero Por muchos es conocido Como el tigre de guerrero Música Música Parto la bolsa es un hombre Un gallo fino y valiente Música Música Radicando en Talastejas Pero es de tierra caliente Gasta dinero a montones Cuando pasea con su gente Música Música Muchos se han equivocado Música Con el tigre de guerrero Música Dicen que es contrabandista Otros dicen que es pollero Mientras se atinan al trabo El sigue haciendo dinero Música 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 Él es de los desposados Del estado de guerrero Música Tierra de gallos valientes Que no conocen el miedo También es reconocido Allá por el extranjero Música Carga plebada Estaba sumando Porque el tigre es precavido Música Dicen que es contrabandista Oigan muy bien lo que digo Yo no se nada señores Yo solo canto el corrido Música Música El tigre se invaporaron Por su manera de ser Música También salió enamorado Un defecto a detener Siempre lo miran paseando Con una y otra mujer Música Música No más se oye la banda Música Cuando anda tomando vino Música Anda bien acompañado De su carnal el tigrillo Cuando estos cochos se juntan No más se oye los rugidos Música 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 Hey compa Apúrense Creo que ya nos cargó la chingada Apúrense Música Voy a mandar un saludazo A mi amigo Antonio Peña Y a mi amigo Maritas Allá en Zitacoaro, Michoacán Música Se escucha rujir un jamer En la sierra En la sierra de Michoacán Música Música El señor que la maneja Tiene más vidas que un gato No ha perseguido el gobierno Y no han podido agarrarlo Música Música Hoy es jefe de la plaza Lo tiene bien merecido Los caballeros templarios Lo tienen bien protegido Música Trae bien puesta la navaja Como un gallo de palenque Le gustan mucho las armas Y las benditas mujeres Es un hombre de palabra También muy inteligente Música Y vamos a mandar un saludazo A Eventos Cora Allá en Zitacoaro, Michoacán Y puro pa' delante pariente Música Música El quiere mucho a sus padres Y también a sus hermanos Música Por ellos juega la vida Ha sido noble muchacho Las amas le tienen ley Por eso están cotizados Música El que quiera traicionarlo Les voy a dar un consejo Música Que no le pongan el dedo Si quieren llegar a viejos Al Tafame lo respetan No se les olvide viejos Música Si Tafame lo respetan Música De veras que no te olvido Eres tierra de valientes Con mucho orgullo lo digo Al Tafame lo respetan Porque ha sido un amigo Música Atención unidad 2415 Se dirigió un 50 Tato sale 59 y 60 Cambio Ok, 103 Gracias Buenas tardes ¿Me podré mostrar sus documentos? Música En el retén de la Loma Estaban cien pedereles Preguntando por Pedrito También por Pablo y no Burgos Pero andaban despistados Le preguntaron un nudo Música Música La B7 es la consigna De agentes y de soldados Ese león ya triomeleno Van a tener que matarlo No mando se arriesgan mucho Primero hay que traicionarlo Música En la ciudad del vacío Hubo una concentración También pusieron retenes Por rodita la nación Lo cierto es que los transportes Pedrito los regaló Música Le mandaron dos agentes Que le pidieran dinero Veinte millones de pesos Era el precio de su cuero Pero como era camuco Lo tomaron prisionero Música Junto con dos compañeros Además dos señoritas Lo llevaron a la iglesia Era la última cita Ahí los agribillaron Junto con las jovencitas Música Desde ese día inolvidable Morran a tanto avidero Y unos agentes traidores Ahora estrenan carro nuevo Y un hombre en Guadalajara No duerme de puro miedo Música Adiós señor comandante Aquí lo llevo en mi vista Usted me echó por delante Ahí lo espero en la revista Ya que tumbó mi padal Ahora atoré las avistas Música Mis hermanos no las entrego Van a quedar en el cerro Yo no confío de traidores Que los desnumbra el dinero Ya por el león de la sierra Vengan a quitarle el cuero Música Adiós todos mis amigos Del valle de Cuyacán Ninguna ley del gobierno Mi nombre podrá cambiar Me llamo Pedro Avilés No se les vaya a olvidar Música Y un saludo para todas las nuevas pesadas De Colima y de nuestro canal Música Quiso ser contrabandista Quiso ser contrabandista Y le metieron un susto Música Salieron de Tecomán Todavía era del día Y van rumbo al barotal A lejos de mercancía Y pa' completar el viaje Pasó por Santa María Música Llegando a Santa María Y le dicen a Luisillo Han de entregar los costales Los que tienes escondidos Que las otras treinta cajas Ya las cargo Marcelino Música Y les dice Marcelino Vayanse en la camioneta Ahí llegan por San Vicente Pa' no despertar sospechas Los despeden Tecomán Pa' echarnos una cerveza Música Tomaron la camioneta Se fueron por otro lado Desentenderon las señas Porque tenían bien pasados Y al llegar al barrivento Allí estaban los soldados Música Pero al marcarles el alto Nomás se hicieron a un lado Al que venía manejando Seis ráfagas le pegaron También sacó su pistola Se inspiró Le dio a un soldado Música Ya con esta me despido Son cosas que van pasando Porque al que agarraron vivo Todo estuvo confesando Más sedimentos Todavía lo está esperando Música 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 No van a creer mis amigos Yo fui más pobre que ustedes Música Yo también fui campesino Repetoso con las leyes Pero el tiempo en que vivimos Joder limpio no se puede Música Música Yo me echaba a conseguir Yo me echaba a conseguir Con los ricos de mi pueblo Música Música Sembraba mi ajojolí Música En los barbechos del cerro Música Pagándome lo a dos mil Pagándome lo a dos mil Nunca saqué ni el dinero Música Música Pero hoy mis siembras son otras De los de antes ni me acuerdo Música Me puse a pensar las cosas Quería estrenar caro nuevo Y les tembré pura mota Música A las barranes del cerro Música Música Ahora ando muy elegante, ya me dice don fulano Tengo dos o tres amantes y algunas trocas del año Dinero traigo en la bolsa y lo pedimos tomando Y si se me arma el relajo, entonces billetes cuando Desde el mundo varios pasos, de esos que traen el grado La judicial y los ardos, hasta me arañan las manos Toquen amigos de líder, discorridos y canciones El fin que pa'l cementerio, no he de llevar los millones Trae cerveza cantinero, que al cabo que el cerro responde ¡Suscríbete! 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 Gracias.